Dios la bendiga amadas hermanos y hermanos ahora vamos a darle la tutoría de esa canción que nos han pedido por correo El Espíritu de Dios Estamos en sol Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Mi majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Manda tu fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Llena este lugar Oh Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo